Y seguimos con mucho más Empresas en Acción, en este caso vamos a hablar del talento, de esas personas que son claves para las empresas, pero también vamos a hablar de la articulación público-privada, cómo el mundo de las empresas también tiene que llevarse con la política, llevarse con las organizaciones públicas para lograr sus objetivos y también vamos a hablar de sustentabilidad. Estas tres cosas están hoy en la agenda de las empresas y en eso nos vamos a meter ya, pero por supuesto no lo voy a hacer yo, sino que lo voy a hacer con referentes de las principales compañías de la Argentina. En este caso les voy a presentar a mi derecha a Juan Cariaga, él es gerente de Recursos Humanos para Sudamérica de Rejau. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes por invitarme. En una palabra, ¿qué hace Rejau para la gente que no sabe? De todo, así decimos nosotros. Soluciones, soluciones en polímeros. Perfiles. Perfiles, sí, perfiles de ventanas de PVC, tenemos la línea muebles, tenemos la línea BS, que es Building Solutions para la construcción, climatización y también tenemos todo lo que son soluciones industriales desde toda la línea de mangueras, de riegos e industriales y también distintas partes para la industria de la refrigeración, soluciones para la industria de la refrigeración. Pero para conocerte un poco más, te presentamos con este video. Bueno, gracias. Juan Cariaga, gerente de Recursos Humanos para Sudamérica de Rejau. Ingresó a la compañía en el año 2016 y desde 2018 ocupa su cargo actual. Juan es ingeniero comercial y posee un máster en Recursos Humanos, además de 20 años de experiencia en el área. Su hobby es hacer deporte. A mi izquierda está la dama del panel, ella es Natalia Giraud. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Natalia es directora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Unilever, pero para conocerla un poco más, la presentamos así. Natalia Giraud, directora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Unilever, ingresó a la compañía en 2018 como gerente de Asuntos Corporativos, donde adquirió experiencia en diferentes áreas como mercados regulados, sustentabilidad y proyectos sociales. Natalia es egresada de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad de Morón. Tiene más de 15 años de experiencia desarrollando estrategias de comunicación y asuntos públicos en la industria farmacéutica. Y por último, Fernando Favaro. Fernando, ¿cómo andás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Fernando es gerente de Relaciones con la Comunidad, Relaciones Institucionales y Salud Ocupacional de Ternium Argentina. ¿Estás desde 1995 en la empresa? Pasan los años, correcto. Pasaste por todas, digamos. Entré allá cuando era muy junior, de joven profesional, sí. Bueno, te conocemos un poco más con este video y arrancamos con el panel. Fernando Favaro, gerente de Relaciones con la Comunidad, Relaciones Institucionales y Salud Ocupacional de Ternium Argentina. Ingresó a la compañía en 1995 como analista de capacitación y desde 2015 ocupa su cargo actual. Fernando es ingeniero electricista egresado de la Universidad Tecnológica Nacional y posee un MBA por la IAE Business School. Fernando, y metámonos de lleno ya en el tema que nos compete en este caso. Fernando, hablabas de joven profesional, mucho tiempo en la empresa. Y justamente pensando en el largo plazo, un aspecto donde pone el foco la empresa en esto de la articulación público-privada que charlábamos al principio es la educación. ¿Por qué eligieron la educación para meterse así de lleno? Sí, así es. Ternium es una empresa que mira el largo plazo, es una empresa grande y normalmente en San Nicolás que tiene su gran planta es una comunidad chica, con lo cual concebimos a la educación como aquel proyecto de desarrollo comunitario de largo plazo. Para nosotros es importante no solo crecer de las puertas para adentro y desarrollarnos como compañía, sino hacerlo en conjunto con la comunidad. Y nos parece que la movilidad social la podemos lograr a través de la educación. Natalia, en el caso de Unilever y también si querés llevándolo a largo plazo, uno de los focos importantes es la sustentabilidad. Ustedes tienen una planta en Mendoza de deshidratados y atrás, por ahí Unilever es muy conocida por sus marcas y sus productos, pero en la trastienda hacen todo un trabajo con proveedores de agricultura. ¿En qué consiste básicamente? Básicamente lo que hacemos es prácticas de agricultura regenerativa. Nosotros tenemos varios productores fincas en Mendoza, en donde tenemos nuestros vegetales, hortalizas que después utilizamos en la marca NOR para las sopas, para los caldos. Y lo que hacemos es, a través de un acuerdo con el INTA, trabajar con esos productores para implementar de a poco, veníamos trabajando en agricultura sustentable, que son también técnicas agrícolas, y pasar a técnicas de agricultura regenerativa. ¿Cuál es la diferencia para los que no entendemos? La diferencia más notable, digamos, tiene que ver con pasar de sostener y cuidar el planeta a regenerar la biodiversidad, ser más eficientes en el uso de los recursos, estamos hablando de Cuyo, que digamos el recurso del agua es bastante escaso. Entonces, son distintas técnicas, al momento estamos implementando ocho, que se van implementando a medida para cada productor, por eso ahí es relevante la articulación con el INTA, porque ellos nos permiten estar ahí con los productores en el territorio, observar qué es lo que ellos siembran, qué es lo que cultivan, cuál es el ciclo, y en función a eso van implementando estas técnicas y van mejorando en los nutrientes de los cultivos, a la medida que también van eficientizando los recursos, se hacen eficiencias de costos y demás. Eso después, por supuesto, nos trae un montón de beneficios en términos de los nutrientes del producto. Juan, y en el caso de Rehau, ¿qué rol le dan a la gente, al talento? El principal. Hoy, como sabrás, tenemos el proyecto este que hemos mudado una planta de Rosario a la ciudad de Pilar. Una planta de perfiles. Una planta de perfiles de ventanas y perfiles para la industria de la refrigeración. ¿Cómo impactó esa mudanza en la gente? Y fue un cambio. Para nosotros fue un cambio y para la gente, bueno, fuimos todos partes del cambio. O sea, acaba de aclarar que yo también soy de Rosario y me mudé y fui parte de ese cambio y el vivirlo de adentro me ayudó un montón también a entender y a todo el equipo entender. Y, bueno, siempre se dice en Recursos Humanos que el factor humano es el principal y todo eso. Y esta vez lo tuvimos que poner en práctica. O sea, lo vivimos en carne propia, ¿no? Y desde que arrancó el proyecto, el Recursos Humanos fue el centro del proyecto. Y sabíamos que el éxito de esta mudanza, de esta startup en Pilar, iba a ser clave el factor humano porque te trae dos cosas que son esenciales, el conocimiento y la cultura, ¿no? La cultura como todo lo que no se puede escribir en una política, que sea por empresa alemana, tenemos nuestro sistema, nuestro soporte, tenemos el aval de una multinacional que tiene cierta estructura, bueno, acá le ponemos ese toque argentino con nuestra cultura, bueno, conviviendo en este contexto, ¿no? Y ahí nos vamos a meter más en ese proceso que vivió la empresa, pero vuelvo a vos, Fernando, y decíamos la educación, ustedes invirtieron en estos programas algo más de 5 millones de dólares en los últimos años, ¿puntualmente en qué? ¿En las escuelas del área? ¿Qué proyectos puntuales nos podés contar? El principal proyecto que tenemos es el del fortalecimiento de las escuelas técnicas a través de un programa que se llama Gen Técnico, un programa que nace en función de poder contribuir en la escuela al perfil del joven egresado. Y ahí nace un trabajo en equipo de articulación, sobre todo con la dirección de escuelas y con los directores de cada una de las escuelas, para entender la currícula con la que están trabajando y construir un puente enriquecido con las necesidades de la industria. En esa currícula es donde tratamos de aportar, tratamos de formar y de aportar capacitación a los alumnos, a los docentes y también cada una de las escuelas, atravesarlas con un plan director de inversión de infraestructura y equipamiento. Y ese es un desafío importante. Más allá de la inversión, como bien decías, de los últimos dos años de 6 millones de dólares en tecnología, en laboratorios, en generar escuelas del futuro con tecnología 4.0, el desafío fue trabajar con los docentes y con los directores, integrados a los ingenieros de la planta, en pensar esa escuela del futuro, en cómo armar esos planes directores y romper ciertos paradigmas de que no se puede y de que los límites son cortos y que no puede soñar una escuela para tener laboratorios, por ejemplo, de robótica, como tiene la Escuela Técnica 1 de Ramallo, la Escuela Técnica 6 de San Nicolás. Y realmente, si pasan por San Nicolás, por Ramallo y visitan una escuela pública de la provincia de Buenos Aires, se van a sorprender con la tecnología que tienen esas escuelas. ¿Son estándares internacionales, digamos? Son estándares internacionales, pudimos hacer distintos convenios con empresas que son de nuestra cadena de valor, como Festo, como Siemens, y los mismos robots que te encontrás dentro de la industria, hoy están en la escuela. Natalia, Fernando decía recién el no se puede, el creer que no se puede, y se refería a esta articulación público-privada. Y en la Argentina, donde está siempre puesto este debate entre el tamaño del Estado, el rol del Estado, el rol de la empresa, vos mencionabas algo que lo vivieron en el caso puntual con el INTA. ¿Cómo se da esa articulación? Digo, ¿qué dificultades tenés a la hora de articular con el sector público y qué beneficios tiene? Mirá, el convenio de Unilever con INTA es el más longevo de Unilever y de INTA. O sea, lleva más de 30 años, arrancamos con ellos trabajando en todo lo que es el desarrollo de semilla, genética y demás, y trasciende todos los gobiernos, digamos, tiene que ver con aplicar la ciencia y tiene que ver también, para mí, lo más importante, estuvimos en Mendoza hace poquito y le preguntaba a los productores qué es lo que hace que esto funcione, y es la confianza. Es esto de la ciencia, la persona que está, que viene a visitarme, a ayudarme a progresar, la compañía que después es la que, además de comprarme el vegetal, me ayuda a progresar, me ayuda a prepararme para el futuro. En nuestro caso, no es solamente una exigencia de Unilever, lo que nosotros hacemos es darle esa capacidad, capacitarlos, ahora, por ejemplo, están haciendo capacitaciones de compostaje. Eso es algo que después al productor le queda, le eleva la vara y genera también un ecosistema en esa comunidad y en esas familias. Entonces, te diría que es muy positivo y también nos ayuda con los desafíos que tenemos en el medio ambiente a acelerar cada vez más en la mitigación del cambio climático. O sea, que las articulaciones son siempre virtuosas. Y Juan, y en el caso de ustedes, ¿qué tuvo de virtuoso justamente en la mudanza? Me contabas, se fue, el 50% se vino y el 50% no se vino. ¿Cómo lo vivió cada uno de los dos, digo, grandes grupos? ¿Y cómo lo vivió la empresa? Mirá, hablando de articulación, familia mencionaron y mencionaron talento. Estos son dos factores que jugaron mucho en este proceso. ¿Por qué? Porque el propósito nuestro era cuidar las familias, en primer lugar. Más allá de que el recurso humano estaba como clave para el éxito de esta mudanza, tratamos de cuidar la familia. Y el objetivo era tratar de conservar todo nuestro personal. Entonces, teniendo conocimiento de eso, nuestro personal fueron los primeros en enterarse. Ni bien se estaba planeando cuándo hacer el acto de poner la piedra fundacional, se les informó a todos los empleados acerca de este cambio, antes que cualquier proveedor o steelholder se les avisó. Y todos los empleados tomaron conocimiento. Y de ahí, bueno, fue un trabajo bastante arduo el tener entrevistas con todos los trabajadores, tratar de descubrir cuál era la intención, si mudarse o no mudarse, cuáles eran sus principales preocupaciones. Es más, repetíamos a veces una entrevista a la semana siguiente porque éramos conscientes que al discutirlo con la familia, la opinión podía cambiar, tal cual. Entonces, bueno, una vez que tuvimos toda esa información y teniendo en foco el empleado y la familia del empleado, diseñamos paquetes. Y fuimos a lo que hoy se usa mucho, que es el paquete customizado. No, fuimos al paquete customizado de acuerdo a la necesidad de cada uno. No era lo mismo un paquete para un joven, quizás sin familia a cargo, que para una familia con tres chicos, colegio, cambio de zona, cambio de amistades. Entonces, ahí tratamos de customizar lo más posible y personalizar los paquetes. Ahí vamos a volver a eso. Fernando, mientras tanto, hablabas de Industria 4.0 y cómo esto lleva a transformar la currícula. ¿Cómo detectaron eso de la necesidad de una transformación grande en la currícula educativa? ¿Y cuáles fueron las principales transformaciones? Sí, básicamente lo que veíamos era el perfil del joven egresado cuando entraba a la planta, por ahí algunas necesidades de capacitación. Y sobre todo lo que veíamos es que la transformación de la Industria 4.0 está súper acelerada y a la escuela no la veíamos con esa aceleración y con ese vértigo que requiere la inversión en tecnología. Entonces, aprovechamos durante el 2020, 2021, 2022 y 2022 para hacer una fuerte inversión en las escuelas. Y lo que estamos haciendo es también estandarizar las currículas de los conocimientos de robótica para generar un piso básico que tiene que ver con todo lo que es la programación, lo que tiene que ver con la automación, el control. Y estamos dando en este momento un pasito más que es tratar de generar el vínculo de las escuelas técnicas con la universidad. Estábamos viendo que muy pocos chicos estudian ingeniería, que el país necesita más ingenieros. Y por ejemplo, en la localidad de San Nicolás hay una universidad tecnológica donde lo que estamos haciendo es generando un puente entre todas las escuelas técnicas y la universidad a través de un laboratorio que montamos también en una estrategia en conjunto con Festo para certificar las calificaciones de los alumnos en este laboratorio y arrimar a los chicos también al mundo universitario. Si tuvieras que definir Industria 4.0 en una frase o en un concepto, ¿en qué consiste exactamente? Sí, es todo lo que tiene que ver con lo que sucede ya a la automación, el control, el manejo a distancia, el dispositivo. Por ejemplo, los chicos en este laboratorio de Festo en la universidad se preguntan cómo programar las herramientas que tienen en la escuela que quedan a 15 kilómetros de la universidad. Entonces ahí empezás a ver cómo es súper abstracto, pero que los chicos lo concretan a través de estos programas. Natalia, y en el caso tuyo, hablando de abstracto, todo esto que nos contabas pasa como en la cocina de la empresa, en la puerta de atrás. ¿Cómo se entera el consumidor que Unilever hace todo esto? Y la pregunta es si te lo valora o no a la hora de elegir un producto X u otro. Sí, la respuesta es sí, lo valora. Hoy el consumidor está cada vez más informado. Y todo lo que nosotros llamamos productos responsables, hay una tendencia de los consumidores a cada vez más elegir ese tipo de productos. Imagínate que Unilever están casi todas las casas de los argentinos, ya sea un producto de belleza, un alimento o un producto de cuidado del hogar. Para nosotros está en el centro de la toma de decisiones. Entonces siempre estamos escuchando cuáles son esas tendencias, qué es lo que necesita y acercándole esas propuestas. Con los vegetales deshidratados nosotros le estamos acercando la historia que te conté. Ese vegetal fue cultivado y producido por un productor, cuyas familias también viven de eso, conciencia argentina, deshidratados de manera natural, 100% natural. Todo eso llega al consumidor, obviamente se comunica y además es valorado por los consumidores. Hay una tendencia, como te decía antes, a cada vez más, nosotros tenemos medido que el 70% elegiría productos responsables, que eso es eco-friendly, cruelty-free, a base de plantas. Todas esas tendencias están cada vez más impactando y el consumidor las está eligiendo. Y esto se lleva también, por ejemplo, a packaging a nivel informativo, porque por ejemplo ahora están de moda los rombos, pero de los rombos que van para el otro lado, digo, para las grasas, saturadas, qué sé yo. Pero también el rombo positivo sería, esto viene de tal lado. Sí, a ver, es difícil ponerlo a veces en los envases, pero sí se hace una estrategia de comunicación y de, sí, de comunicación en redes. Es el vínculo que tiene esa marca con el consumidor y a través de ese vínculo se va comunicando de distintas maneras toda esta historia detrás. En el caso de RedHouse, me hablabas de paquetes como de beneficios a medida, digamos, en realidad arrancaban con cosas más estandarizadas, pero después se fueron dando cuenta con lo que ustedes llaman enlatados, no funciona. Digamos, ¿qué aprendizaje les dejó esta mudanza a la hora también de dar, en el caso de la mudanza, pero por fuera de la mudanza, a la hora de dar beneficios, digamos, de que las personas necesitan cosas cada una puntualmente? Que primero hay que escuchar. No, ese fue el aprendizaje. Que primero hay que escuchar y también la comunicación. Justamente lo que hablaba Natalia, la comunicación es muy importante porque en este caso los empleados con información y además, como te decía, le informamos en primer lugar, esto fue en el 2020, la planta se inauguró en diciembre del 2022, tuvimos dos años largos para que cada empleado haga su proceso. No todos tenemos los mismos tiempos para un proceso de cambio. Entonces tuvieron tiempo para hacer ese proceso cada uno a su modo, y al haberlos escuchado, nos hacía saber a dónde podíamos ayudarlos. Porque una mudanza implica un cambio importante. Estábamos hablando de una mudanza a 350 kilómetros. Y esto que se llevó a cabo en Argentina, digo, Reja o es alemana, digamos, esto es algo muy puntual, algo muy de Santa Fe a Pilar. ¿Cómo lo vivieron o cómo comunicaron la necesidad, digo, con la Casa Matriz? Mirá, con la Casa Matriz, como te digo, es una empresa multinacional, estructurada, que eso ayuda muchísimo, porque es una estructura, y había que darle el toque argentino. Al principio, no te voy a decir que no, costó explicarle los conceptos, la hidrosincrasia nuestra, lo nuestro argento, vamos a decir así, pero bueno, conseguimos el apoyo de ellos. Conseguimos el apoyo de ellos para decirle que tenemos que ir por acá, al punto de que hoy nos posicionó muy bien esta flexibilidad y esta resiliencia que tuvimos para hacer todo este proyecto en un contexto complicado, vamos a decir así, nos sirvió bastante. Y hoy, por ejemplo, fuimos invitados como caso de buenas prácticas a la reunión global que hace la compañía, y también la compañía a nivel internacional tiene un programa de desarrollos ejecutivos, en el cual también tuvimos la suerte de comentar cómo fue todo el proceso y, bueno, cómo finalizó, que fue un proceso, dentro de todo, bastante exitoso, porque logramos mudar la mitad de las familias. Fernando, hablabas del puente con la universidad, estos programas con las escuelas, pero también, ¿cuál es la pata con el mundo del trabajo? Digamos, ahí el plan prevé una parte de empalme para después entrar a la empresa o también para generar, digo, comunidad, o cómo trabajan en ese sentido con la cadena de valor. Sí, ahí, cómo nace el programa, nace justamente para generar valor en la comunidad y tratar de que sean atractivas a las escuelas técnicas y que el perfil del joven pueda aprovechar las oportunidades que cada vez son más desafiantes y estén preparados para ello. Así todo, el final del programa, en el último año de la carrera de técnico, los chicos hacen prácticas profesionalizantes en la compañía. Este año estamos en 200 alumnos. Cada alumno tiene un tutor, lo que significa no sólo el aprendizaje del alumno en la práctica y en el mundo industrial, sino el aprendizaje para nosotros, lo que significa que un empleado, un operario, un supervisor, tenga a cargo un joven al cual le brinda toda su expertise para que el chico aprenda. La verdad que ahí se genera algo bastante interesante y un subproducto que no nos habíamos imaginado cuando arrancamos con esto. Por otro lado, también capitalizar esta experiencia de trabajar en la comunidad cercana de la planta para generar un efecto derrame y eso lo estamos haciendo a través del programa Propymes que tiene el grupo Techint hace más de 20 años en la Argentina. Y nuestra propuesta es que cada rinconcito donde haya una empresa de la cadena de valor y una escuela técnica se genere ese puesto. Ya pasamos las 40 escuelas que están trabajando vinculadas con las pymes a lo largo del país, pero nuestro desafío es seguir alimentando todo ese sistema. Y en el caso de Unilever, todo lo que mencionabas, digo, desde una planta de deshidratado que hace 3.200 toneladas al año, digamos, de productos que exporta el 10%, todo esto que trabajan de agricultura regenerativa. Se me ocurre que una palabra común detrás y que está en la agenda de las empresas también es la innovación, digamos. ¿Qué lugar ocupa para ustedes la innovación? Que muchas veces alguno lo puede ver como un gasto, pero también es una inversión, ¿no? Sí, déjame agregarte una cosita que él hablaba de las pymes y no puedo dejar de mencionar nuestro programa Unipyme, porque, digamos, la sustentabilidad no solo se trata de las grandes empresas haciendo cosas, ¿no? Sino también de usar tu escala. Y en nuestro caso lo que hacemos es, la escala de Unilever ayuda a preparar en estos temas, en sostenibilidad, en diversidad, equidad, inclusión, además de los comunes, finanzas, negocios y demás, a las pymes proveedoras de Unilever, pero también a todas las pymes del país que se quieran sumar. Entonces, para mí también es súper importante eso, ¿no? A veces cuando los tiempos son difíciles y hay crisis, existe esta dicotomía en se hace, no se hace la sustentabilidad, es un buen negocio, no lo es. Definitivamente lo es y estamos para acompañarlos a través del programa de Unipyme, así que paso el chivo, el que quiera sumarse al programa. Y en cuanto a la innovación, definitivamente la tecnología nos brinda la oportunidad de acelerar en sustentabilidad. Hoy nosotros con lo que él hablaba de Industria 4.0, Unilever está en esa transformación también, utilizando la inteligencia artificial para ver qué tipo de ingrediente puedo reemplazar para también que sea de origen vegetal, por ejemplo, cómo tengo todas las fábricas digitalmente conectadas, como para poder ver qué eficiencias puedo hacer con los recursos. La innovación siempre es un acelerador en todo proceso y en la sustentabilidad es clave. Y ya nos corre el tiempo, tenemos un minuto y medio, algo así, y lo quiero aprovechar para hacer un cierre. De esta experiencia vivida, una empresa con ADN alemán, pero con una pata local, que vivió este proceso de transformación de talento, Empresas en Acción, en Acción te lleva también al futuro. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cuál es el próximo paso de la empresa en función del talento, en función de esta Argentina donde está inserta? Con la experiencia aprendida, es continuar con el talento, transfiriéndolo a capital humano en primer lugar. Está muy bien. En temas de educación, ¿cómo sigue esto a futuro? Mirá, yo me imagino jóvenes con expectativa sin techo, con expectativa de crecer, de desarrollarse, de que realmente elijan a la educación como la movilidad social, no solo propia, sino de la comunidad en general. Me parece que si entre todos articulamos y fomentamos el desarrollo de la educación, vamos a estar en un estadio superador. Así que nuestra propuesta es seguir trabajando en equipo, seguir alentando a la educación pública, seguir generando más oportunidades para los chicos en las escuelas, y sobre todo con calidad educativa. Y el tema sustentabilidad también, a futuro en el país del corto plazo, digo, cuidar el planeta, digo, que siga habiendo suelos para plantar vegetales en el futuro. Para mí la clave es dejar de pensar en sostener y hacerle menos daño y pensar en hacerle más bien al planeta, porque si no, no va a haber planeta. Los escucharon ustedes, ¿no? En esta Argentina del corto plazo que miramos el domingo pasado y el domingo que viene, o el domingo 19 de elecciones, las empresas también tienen una agenda, otra agenda de largo plazo donde está la educación, la sustentabilidad y el talento en el centro de la escena.